Ocarina tapión, epa Es esta Pam, pam, pam Bueno, yo me voy a meter en la base también con el ritmo, ¿sí? Pilla esa es la idea Pum, ch Puro, pum, pum Fille pues, fille pues que... Ay, pero como el va a vader acá En conclusión Que canción tan chica